Bueno, tuviste la última, hablabas de eso justo cuando nos enganchábamos, bueno, ¿qué haces sin sabor? Sí, 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 la verdad que recién en la ducha, bueno, no paraba de pensar en esas jugadas, sinceramente, ¿no? Como le dije a él, creo que si pateaban la primera me la tapaban, decidí enganchar y me quedó muy cerca la pelota, ¿viste? Quizás si le daba un puntinazo, pero bueno, ahora puedo pensar miles de maneras. En ese momento, en ese segundo, decidí patear con la pelota muy encima y bueno, se me desvió. Lamentablemente, pero era lindo para poder hacerlo. Te costó llegar al equipo, bueno, pasaron muchas cosas, hace bastante que estás en Banfield, conocés mucho la interna y ahora, ¿cómo lo vivís llevando eso al campo de juego? Sí, la verdad que, bueno, como decís vos, yo ya estoy hace un año en el club, tuve una lesión en el medio de la rodilla, como les contaba recién, que fue muy complicada para mí en lo personal, me dolió mucho estar fuera de la cancha, como cualquier otro. Pero hoy me siento muy bien físicamente, mentalmente, con el pasar del tiempo, los entrenamientos, los minutos, voy agarrando mucha confianza. Y la verdad que muy contento, también agradecido, ¿no? A las personas que estuvieron en esos momentos, que me dieron una mano, a mi familia, a mi novia, a los kinesiolos, bueno, el cuerpo técnico anterior también, que me bancó y nada, también con este cuerpo técnico que me está dando la confianza. Y un compañero ahora de Saga también, que ¿cómo te va sintiendo? Sí, 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 la verdad que el negro Maciel está muy bien también, nos vamos entendiendo bien, pero bueno, recién es el segundo partido que jugamos juntos, pero muy bien, yo creo que también con el correr de los tiempos, y tengo la posibilidad de poder sumar, nos vamos a ir sintiendo muy fuerte. ¿Cómo llevan lo que pasa de afuera hacia adentro, digo, no? Por la gente, el hecho de querer ganar, de jugar de local y siempre exigir, ¿cómo van conviviendo con eso? Sí, sí, la verdad que bueno, tratamos de tomarnos de la mejor manera, estar tranquilos en ese sentido, ¿viste? Porque no es fácil también, hoy queríamos mucho regalarle un triunfo a la gente que se lo merece, que a pesar de todo, domingo tras domingo está acá, nos alienta y nada, como te digo, nos vamos con un sabor muy amargo por el empate, porque era para ganarlo y tuvimos la posibilidad de ganarlo. ¿Lleva un partido especial? Sí, 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 como le contaba tu compañero, especial en lo grupal y especial también yo como persona, en lo personal, digamos, porque bueno, como ya saben, yo tuve mi paso por allá y nada, la verdad es muy ansioso. ¿Y si definimos y termina adentro, qué hacemos? No, no, ahora hoy, recién hoy vamos a dejar pasar este partido, estábamos con la cabeza en talleres, a partir de mañana ya vamos a empezar a trabajar en lo que es Boca, tenemos muy poco tiempo para descansar, para trabajar a la vez y nada, la verdad que ojalá se nos pueda dar, sería una alegría para el grupo inmensa que se lo necesita mucho y para la gente también.